96.5 mil, 90 mil más, y ha llegado el momento de votar la reina de pop Madonna, vamos a hacer una gira, ahorita dice que es mundial, pero ese mundo se reduce a los sueños de Canadá y parte de Europa, y esperemos que pronto se anuncie en Europa, y no se habla de Asia, se habla de México, se habla de muchos lugares en el mundo, pero creo que lo primero que voy a hacer es como, amarrar en los socios dulcetos, y no se van a comprar boletos, y ayer decimos que íbamos a comprar el río, el río de la fila, para no ver las cosas, pero bueno, el punto es que, en vez que quiero escuchar del día de hoy, es la Madonna, mi opción es una que yo conozco, porque ya me habían ganado todas las demás, estos dos, que estamos entre los tres, el mix que quiero escuchar de hoy, entonces escogí algo más nuevo, para que, pues, tuvieran que estar mucho, porque son 40 años, mi opción es correcto. La verdad es que los tres, no se han ganado todas las cosas, Gracias.